¡Qué caridad! Y fue precisamente el domingo de Ramos, allí muy tempranito en la mañana, además de mandarle nuevamente un abrazo a Gerardi, a su señora madre también, de Dave, que seguramente estará viendo este programa con toda nuestra palabra de solidaridad. Pero bueno, hace algunos meses, cuando estábamos en Meridiano Televisión, estuvimos conversando con él, hemos extraído algún momento de esa entrevista en homenaje a nuestro amigo Dave Capella. ¡Gracias por venir! ¡Gracias Tony! Oye, de ella de parte de ser un gran ejecutivo de la televisión, mi productor y por supuesto es un presentador de primera, lo conocen por Boom, allí en Meridiano Televisión Plus, pero también más allá de la belleza, siempre mal acompañado por Mises y todo esto, que es sacrificio. Espero que la maracucha no me esté viendo, ¿eh? Mi esposita. La maracucha lo tiene, pero sí, por la recta. Oye, pero lo que yo no sabía, bueno, conocíamos poco, aunque cantabas desde muy joven, ¿no? Desde pequeño. Que continuaste, pero que por allí, entre un sello discográfico y todo esto, ahora quieres retomar la carrera de cantante como solista, ¿no? Dave Capella, además de ser presentador de televisión, gracias a Dios y a esta oportunidad que me presenta Benevisión Plus para continuar acá en Venezuela, casi cuatro años en Miami. Bueno, regreso a mi país con esta oportunidad que me da Benevisión Plus, me sumo al staff de Más Allá de la Belleza, pero el motivo, que la gente no todos lo saben, a pesar de que estuve en telenovelas y todo por allá, es que me fui firmado con un sello disquero. Entonces, bueno, gracias a Dios, muy bien, con el single con el cual pudimos proceder. Tuve dos pre-nominaciones al Grammy, el single se llamaba Eres y, bueno, gracias a Dios, etapa culminada, hay que seguir adelante y vienen unos proyectos geniales para finales de este año. Oye, qué bien, hay que disfrutar de esa música también, de ese talento, ¿no? Aunque tú también la parte de modelo la desarrollaste mucho porque ya a los seis años estaba haciendo una cuña de champú. Sí, señor, sí, señor. De hecho, digamos que en ese momento mis papás siempre me tenían como la mascotica de la casa, ¿no? Decía, el único que nació con los ojos claros y el pelo largo y tal. Entonces, en ese momento dije, yo quiero los pelos pinchos. No, no, déjate tu pelo, yo quiero. Entonces, aprovechamos y fui a un casting y en ese entonces estaban buscando a un chico con la irreverencia. Y de hecho, no sé si te acuerdas de la canción, Ya no soy un bebé, tengo mi champú. Y por ahí salió la cédula. Uy, se le cayó la cédula a más de uno por ahí, a lo que conoce. Te la sabe, ¿no? Sumito, Sumito cantaba otras canciones de la época, pero en aquel momento la televisión y el arco iris eran blanco y negro cuando Sumito veía televisión. Imagínate. Dave, también, bueno, por supuesto, todo este boom, ¿no? Que tienes ahora con el programa de variedades, ¿no? Que creo que es tu niña consentida, tu niña animada. Ese es mi bebé consentido, sobre todo, no solamente por el programa como tal, sino lo que representa la infraestructura humana que existe detrás de él. Son un grupo de chicos súper preparados, la mayoría de ellos ya estudiantes y otros ya graduados de comunicación social, chicos de publicidad, que llegan y se suman. Y estamos haciendo algo bien interesante. De hecho, lo tengo por aquí escondidito porque estábamos haciendo unas cuantas pruebas. Con este aparatico estamos haciendo el programa de televisión. Aunque ustedes no lo crean, somos el primer programa de televisión que se produce y se graba con teléfonos inteligentes. Y de ahí en adelante, bueno, todo ha salido de una maravilla. Toda la tecnología, ¿no? 32 trending topics nacionales en cada episodio. Mira, súper contento. Y yo sé que esto, como te digo, se debe al gran trabajo de mis chipilines, el equipo de trabajo que tanto quiero. Sí, mira, y además que tú eres egresado también de la Universidad de Santa María. Sí, señor. En comunicación social, que es tremenda escuela allí, ¿no? Sí, señor. Y hace poco estuvimos y la verdad que es un grupo interesante de estudiantes que tiene mucho futuro. Y además toda la gente de la parte, por supuesto, académica de la universidad. Bueno, primer exalumno en ser docente ahí en la escuela de comunicación social. Feliz y contento de que me dieran la oportunidad. Regreso ahora a Venezuela y nuevamente me abren las puertas para dar clases. Y bueno, me encanta llegar y me encanta tener este tipo de medios para que los chamos, los alumnos vean que aquí estamos trabajando en función de todos ustedes. Además que la Universidad de Santa María tiene unas instalaciones deportivas de primera. Y eso también es importante para lo que significa esa universidad de lo deportivo. Sí, señor. Bueno, miren lo que tenemos en la cuenta Robatoni Entrevistas y la etiqueta en Entrevistas que hablan de Dave. Y por supuesto también de todo el tema del día. Mira, dice Freddy Ayala, ¿qué se siente estar rodeado de tan preciosas mises? Mira, ya te lo decía yo. Ah, viste que la gente está en la misma onda. Douglas 23, quizás la poca venta se deba al costo de las entradas. Puede ser, puede ser porque la cosa está dura en Brasil también. Dianis dice, saludos en sintonía. Los veo desde Maracay. Saludos a Aragua, que nos ven muchísimo. Tenemos una tremenda sintonía a esta hora en todo el estado de Aragua. Te sigo desde Versus de Icapella, dice Steph. Carlita 15, que se sintió estar pronominada a los Grammy. Ahora nos vas a hablar de eso. Y Mesa 23.08, dice todavía faltan cinco meses para la venta de boletos. Sí, puede ser que se incremente efectivamente la venta de boletos. ¿Cómo es eso de Versus? Versus fue el primer programa de televisión de producción nacional independiente. Lo que muchas personas no saben es lo que tú estás comentando. Que yo soy el productor y director de este equipo de trabajo. Y con Versus fue el primer episodio en el canal La Tele. Y bueno, gracias a Dios ese programa logró muchísimas cosas interesantes. Y de ahí en adelante, bueno, llegamos a hacer bulla como programa juvenil y colegial en muchos lugares. Y bueno, a Versus le debo muchísimo. Y gracias a la persona que escribió. Oye, además, bueno, todo lo que te preguntaban de los demás programas, que a nivel también de estos programas de Mises, estás ahora grabando entre los Estados Unidos, Venezuela. Y viajas mucho, ¿no?, también constantemente. Fue un reto, fue un reto porque el sumarme al staff, como digo, estoy muy agradecido con Venevisión y Venevisión Plus. Sumarme al staff de Miss Venezuela, primero yo decía, yo no me imaginaba. Y luego no conocía el gran trabajo que eso lleva. Pero bueno, nada, fue un gran reto desde el punto de la vestimenta con diseñadores. Saludos al gran Pavel Mises, que le tengo muchísimo cariño y mucho respeto. Y de ahí en adelante, trabajar en las redes sociales, trabajar con tantas mujeres hermosas, imagínate. Es imposible caminar así todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, concentradito. Imposible, imposible. Sí, ya venimos nosotros también aquí en Entrevistas con Dave Capella, que es nuestro invitado de hoy. Bueno, seguimos, amigos, de Entrevistas. Pueden participar en nuestra cuenta de Robatón Entrevistas, el número telefónico. No solamente el día de hoy con la pregunta, sino también a lo que le quieran preguntar a Dave también, Capella, entre otras cosas. Bueno, hablaban del Grammy, ¿qué se siente de ser pre-nominado a los Grammys? No es cualquier cosa, ¿eh? No, pero bueno, te quedas picado porque quieres estar nominado. Sí. Siempre esperas, ¿no? No, pero creo que para mí fue doble satisfacción y al mismo tiempo, desde que me pre-nominaron, dije, no. Primero fue porque las dos pre-nominaciones fue mejor grabación del año, se podrán imaginar la cantidad de artistas que estaban nominados, y mejor canción del año. Entonces dije, bueno, gracias por tomarme en cuenta, pero bueno, es importante porque, como sabrás, son muchísimos artistas que son tomados en cuenta y al final la pre-selección es aproximadamente 30, 40 artistas y entre esos estuvo Dave Capella, así que bueno. Bien, mira, Dave, nos llaman de la Guaira. Aquí está en línea telefónica Cristian López. Adelante, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera opinar acerca del tema del día. Dale, gracias por llamar. Saludos al Estado Vargas. Saludos. Bueno, quisiera decir que yo pienso que no hay razón por la cual no se hayan vendido las entradas a Río siendo un evento tan importante. Te parece, ¿no? Sí. No hay razón, pero ¿cuál puede ser la razón? Wow, son muchas, pues, entonces. ¿Serán los costos? Imagínate. Sí, posiblemente sean los costos. Muchas gracias. Saludos, Cristian. Saludos. ¿Tú qué crees? ¿Son costos? No, yo creo que son muy cercanos, estamos muy cercanos los venezolanos y los dejamos por última hora. A última hora van a comprar sus entraditas. Bueno, es que sería impensable, ¿no? Un estadio medio vacío, un juego olímpico. Eso al final pasa que hay muchas entradas, digamos, prevendidas para las agencias, para otros países, federaciones deportivas de muchos países. Entonces, al final, lo que queda así como para el público es lo mínimo. Nos ve mucho en Lara, en Barquisimeto. Tenemos llamadas desde el Estado Lara y desde su capital, la ciudad crepuscular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero saludarte a ti, Tony. Adey. Gracias, Guara. ¿Quién es? Adey, sigo tu carrera. Te quiero mucho. Gracias, mi amor. ¿Cómo te llamas? Yonasky Moreno. Envíame un saludo, por favor. Yonasky, un besote enorme para ti. Gracias por llamar. Yonasky. Naguara. Qué buena. Saludos a Barquisimeto. Vámonos ven en Barquisimeto. Queremos muchos amigos allí también y estamos muy agradecidos por toda la sintonía. Canté en la feria de Barquisimeto. ¿Ah, sí? En el año 2012, creo que fue. Ajá. Tuve la oportunidad, creo que fue el año donde estuvo Franco De Vita y estuve en las ferias. Mira, mucho cariño. Oye, yo tengo que escuchar eso, nueva producción. Pronto va a ver los discos, a ver qué pasa. Bueno, nuestro equipo de producción ha estado en la calle, ha conversado también en universidades, en lugares, en sitios donde también trabaja Dave, que se han escurrido por allí para ver qué dice la gente, ¿no? Y, por supuesto, en estos comentarios. Hola, Dave. Sigo tus carreras de Versus. ¿Puedes cantar un pedacito de Enes? Hola, Dave. Quería preguntarte si tienes planes de volverte a ir a Miami a vivir. Hola, Dave. A la Mario y a mí nos dijeron que te teníamos que decir que te queríamos, pero en realidad tú sabes que yo no te quiero. Pero ellos sí te quieren y te lo quieren decir. ¡Te queremos, Enes! ¡Naguara! ¡Naguara! Ah, qué bien. Y ese es parte del equipo de producción, ¿no? Sí, vale. Sí, son 24, chamos, y yo tampoco te quiero, aunque te maquillaste para salir en televisión. No te pillé, nanita. A las personas que me siguen en Snapchat, arroba Dave Capella, van a ver que creamos algo así que se llama Frenemies. Amigos y enemigos al mismo tiempo con esta chica, el equipo de trabajo, son muy creativos, de verdad. Me llegó al corazón el mensaje. Muchísimas gracias. Mira, de Valencia también nos llaman. Marian, Marian, dale. ¿Cómo estás? Hola a todos. ¿Cómo estás, Tony? Bien, gracias por llamar. Bueno, un saludito a Dave, a Tony, siempre que estoy pendiente del programa. Muchas gracias. Saludos a todos a Valencia. Y a todos los lugares donde nos llaman. Besos. Mira, ahí te preguntaba si te vas a Miami, te vas a regresar o te quedas en tu tierra, ¿qué vas a hacer? Mira, en teoría, nunca me fui a Miami. En teoría, ¿no? Por papeles, por asuntos legales y todo. Sin embargo, yo decidí que Venezuela está pasando por un momento en donde hay mucha gente saliendo de Venezuela. Y creo que los que nos fuimos en ese momento, que ni siquiera nos fuimos por la necesidad de irnos, debemos retornarle a nuestro país en el momento que más lo necesita. Dave Capella está en Venezuela y estará en Venezuela por mucho tiempo. Por supuesto siguen los compromisos internacionales, pero eso es un ida y vuelta. Aquí estamos. Y cantando también, porque por ahí te estaban pidiendo, ¿qué canción era esa? Eres, fue la de la que estamos hablando. ¿Cómo es esa canción? Eres, lo que escucha en mis paredes. Y no mienten porque siempre estás en mi corazón. Ahí está. ¡Ajá! Bueno, a ver. Vamos con otra llamada. Siguiente llamada, ¿de dónde es? A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Augusto Velázquez, de Margarita. Sí, de aquí directamente de Margarita, siempre en sintonía. ¿De la isla? Tony, quería hablar sobre el tema del día. Ajá. Que nos han vendido las entradas por el alto costo. ¿Te parece? Sí. Está muy bien. Bueno, es lo que está diciendo mucha gente. Además, en prensa parece como una de las críticas. Claro. Lo que pasa es que son los Juegos Olímpicos. ¿Pero crees que lo vayan a modificar? ¿Tú crees que vayan a modificar? No, no va. Bueno, por supuesto, ante mayor oferta, sube la demanda. Pero, evidentemente, el costo de las entradas va a depender. A lo último pudiera bajarse. Hay eventos con baja demanda. Pero esto es muy difícil. Al final siempre es una... No lo afectará para nada situación política en Brasil, ¿verdad? No, yo no creo. Yo lo que pienso es que entre toda la incertidumbre del Zika y todo lo que ha ocurrido también con la contaminación, puede ser parte de ello. Pero bueno, ustedes en las redes sociales opinan. Ahí están las respuestas. Arroba Tony Entrevistas. Que no se olvide nuestro equipo de colocarlas. Y nosotros nos despedimos. Gracias, Dave, por venir. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Arroba Dave Capella. Los espero. Gracias. Así es. Aplausos que lleguen hasta el cielo. Para Dave, que estará animando seguramente en cualquier lugar donde esté con su optimismo y sus ganas de siempre. Tony y en nuestras redes sociales nos siguen llegando comentarios para Dave. Por acá Natalie Realtor nos comenta. Solo queda rogarle a Dios por su eterno descanso y pedirle por la salud de quienes están luchando contra este mal para que ganen la batalla. Amén. Por acá Luis Machuca comenta. Mis condolencias a la familia Capella. Dios les dé consuelo. Por acá otro comentario. Sin duda causa gran dolor esta pérdida. Un joven empezando la vida. Solo suplico, por favor, hay que cuidarse. No descuiden los controles del tapabocas, alcohol, distancia, no calle. Nadie sabe dónde está el virus, pero nosotros sí sabemos cómo evitarlos. Dios nos bendiga. Por acá Carmen Rollero nos comenta. Vuela alto Dave. Y también Dacpor nos hace llegar un comentario. En la vida demostró ser un guerrero y un luchador. Su legado durará por siempre. Un abrazo para él y sus familiares. Tony, tú que lo conociste, tuviste la oportunidad de saber qué gran persona era. Sí, por supuesto. Y tú también que compartiste con él y sus enseñanzas. Bueno, sobre todo a las modelos a las que comenzaban el oratorio. Más allá de la belleza, el tema de las misas y todo esto. Pero además, desde el punto de vista de la producción, dijo una vez Dave que quería que lo recordaran más como productor que como talento. Fuera de las pantallas que delante de ella. Y hacía muchas cosas interesantes de productor. Así que, bueno, hoy, después de vivir este recuerdo, no nos queda otro que despedirnos. La vida continúa. Cuídense mucho. Es importante. Y como le decía al comienzo y en la filosofía estoica, la muerte es inevitable. Inevitable, inevitable, pero veámoslo como una extensión de la vida y no como algo de horror, malo, sino que tiene que ocurrir. Y que tenemos que dejar un legado y por eso hay que vivir intensamente. Mañana, a la misma hora, estamos con ustedes y tenemos muchos invitados, como siempre, en entrevistas. Gracias. Será hasta mañana. La muerte no existe. La gente solo muere cuando lo olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabel Allende Isabel Allende